La primera dama de la nación, Nadine Heredia, destacó el trabajo que el Estado y la empresa privada pueden realizar en conjunto por la mejora de la salud de las personas que padecen de cataratas y su reinserción a la sociedad tras su recuperación visual. Esta es una clara muestra de que el Estado y la empresa privada pueden trabajar juntos para ofrecer a la población una oportunidad de mejorar su calidad de vida para que personas de la tercera edad, nuestros queridos abuelitos, padres, madres puedan vencer este obstáculo de la catarata y insertarse positivamente en la sociedad, ver mejor, gozar de sus hijos, de su trabajo, de su vida. Aquí estamos para comprometernos nuevamente en el esfuerzo del gobierno del presidente Ollantumala en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de la población, sobre todo de aquellos de escasos recursos que son la mayoría de los que ahora están pasando por las carpas a chequearse. Luego de reiterar el compromiso del actual gobierno por mejorar la calidad de vida de los más pobres, la esposa del presidente Ollantumala invitó a los habitantes a someterse al chequeo y a la operación de cataratas porque, añadió, la recompensa visual será grande. Anímense. He pasado por muchas de las carpas y he encontrado personas que todavía sienten temor de hacerse la operación o de hacerse siquiera el chequeo. Yo les digo, es una operación sencilla. Diez minutitos con toda la tecnología de punta que están ofreciendo y la recompensa es muy grande. Nadine Heredia asistió esta mañana al Hospital Coyique de Comas, donde participó en la presentación de los resultados del programa gratuito de cirugía de cataratas iniciado en el año 2009 por las fundaciones Clinton y Carlos Slim en alianza con el Ministerio de Salud. Las cifras alcanzadas por dicho programa llegan a las 25.000 operaciones gratuitas en los 24 departamentos del país, producto de las campañas y acuerdos con hospitales públicos y privados que se han hecho a lo largo de este año.